¡Naiboa! ¡Comprenos la Naiboa! ¡En Cuatro Ruedas de Humorral! Este sábado a las 11 y 30 de la mañana estaremos... ¡En Puerto Píritu! En Puerto Píritu iremos a las isletas Vamos hacia el Faro, donde queda la parte de barro Conoceremos su casco colonial y lo pasaremos sumamente bien ¿Qué es la Naiboa? Es Casave Casave cubierto con papelón Este sábado a las 11 y 30 de la mañana y el domingo el mediodía por la tele ¡Naiboa! ¡Naiboa! ¡Comprenos, Naiboa! Esto es Cuatro Ruedas de Humorral con Jorge Díaz Y Rodrigo Díaz por la tele